El IBEX 35 se queda al borde de los 9.400 puntos impulsado por las subidas de CaixaBank y Banco Santander. El día ha estado marcado de nuevo por el foro de Sintra donde hoy ha hablado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ha dicho que ve poco probable que los tipos de interés toquen techo en un futuro próximo. La banquera europea ha anticipado otra alza de los tipos de interés en julio y se ha negado a concretar qué harán en septiembre. Además, ayer intervino la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinaz, que pidió a los banqueros centrales de todo el mundo que no relajen prematuramente el endurecimiento monetario. Se sigue hablando también de Rusia y de la situación que se ha generado tras la rebelión de los mercenarios de Wagner. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado que se ha evitado una guerra civil en el país. Por otro lado, en Asia, el primer ministro chino, Li Qiang, ha dicho este martes que su país sigue en camino de alcanzar su objetivo de crecimiento anual de alrededor del 5%. Además, ha afirmado que se espera que el crecimiento del segundo trimestre sea más rápido que el del primero, que fue del 4,5%. Por lo demás, la agenda de este martes viene considerablemente vacía de datos macroeconómicos relevantes, aunque se publican los pedidos de bienes duraderos de mayo en Estados Unidos que han avanzado hasta el 1,7%. Será a partir de este jueves cuando empiecen a conocerse las importantes referencias de la semana, como el dato de inflación de España, el PIB de Estados Unidos y, sobre todo, el IPC de la Eurozona y el PCE de Estados Unidos. Gracias por ver el video.